Papas a lo pobre se llama esto, es una guarnición, cortas la cebolla a la mitad, después la cortas en juliana, así en tirita, después agarras dos morrones, uno rojo, uno verde, no muy grande, lo cortas también en tirita, después las tiritas las cortas a la mitad, ya dejó de ser a lo pobre porque el morrón está carísimo, ahora menos pobre porque aceite de oliva hay que ponerle y hay que ponerle bastante, después tiras la cebolla, el morrón y lo dejas a fuego medio que se vaya haciendo 5 minutos más o menos, mientras tanto cortas 4 papas, ponéle, las cortas en rodajas así más o menos de ese ancho, las tiras con lo demás y lo dejas también a fuego medio, entre fuego medio y mínimo, le pones sal, pimienta, esto lo tapas, lo dejas 5 minutos más o menos, los 5 minutos lo sacas y lo revolves, cuidado que no se te rompan las papas, con cuidado, una vez que lo revolviste un poquito, le volvés a poner la tapa, lo dejas 5 minutos más, entre fuego medio y mínimo, ya lo dije yo creo, después un diente de ajo, lo picas chiquito, perejil, lo picas chiquito y después lo picas ahí bien chiquito y se lo pones, lo dejas 3 minutos más, ponéle, sacas las papas y te quedan unas papasas a lo rico son.